Hola amigos, Dios les bendiga, saludos y bendiciones para todos donde quiera que se encuentren esperando en Dios que se encuentren muy pero muy bien de salud bueno, nosotros acá llevándoles un video más esperando que les gusten y gracias por ver nuestros videos, por apoyarnos Dios les bendiga grandemente por apoyarnos con dejar su like, su comentario muchas gracias, en este momento estoy grabando un pedazo de este video desde el principio, pero al terminar esto empieza ya un video que me enviaron allá por la aldea San Pedro Cuczán, Chiracau, Xuchi, es por parte de Xuchitepeque la verdad es un nuevo caso de un anciano que está solo, no tiene familia y unos vecinos pues se comunicaron conmigo y el señor pues es conocido sabemos que es una persona que ya está muy anciano y que él no puede hablar la verdad no puede hablar porque pues él de nacimiento, no sé cómo le llaman a esas personas no sé verdad, pero les dicen mudito verdad, porque no pueden hablar de nacimiento entonces este anciano, no quiero que me interpreten mal, la verdad no sé cómo explicarles verdad porque si les digo nada más que no puede hablar, quizás me van a decir por qué razón no puede hablar entonces la verdad es de que está muy mal el ancianito y por esa razón es de que nos pedían ayuda y que hiciéramos un video los vecinos porque quizás pues haya alguna persona que va a ser tocada por Dios que quisiera apoyar al ancianito ya que pues él pues está malo de un pie, el pie se le está pudriendo y esa es la razón por la cual pues ellos estaban comunicándose conmigo, los vecinos de él para poder ayudarlo, llevarlo con un médico, para poder chequearle el pie porque el pie se le está pudriendo entonces la verdad en el video se ve, está muy malo entonces yo pues qué puedo decir, solo nada más digo que Dios sea el que toque corazones para poder apoyar a esta persona de la tercera edad porque realmente pues necesita ayuda y bueno como siempre he dicho yo cuando pues damos algo no lo vamos a recibir de la persona a la cual le dimos esa ayuda sino que la recompensa vendrá de parte de nuestro Padre Celestial nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, la recompensa vendrá de él entonces lo que puedo decir es de que si alguien tenga en sus posibilidades poder apoyar a esta persona poder mandar una ayuda con gusto podríamos nosotros ir a entregar esta ayuda o ver qué se hace verdad pero realmente es de que esperando en Dios que Dios toque corazones para este nuevo caso de este ancianito que está muy malo que se le está pudriendo el pie ahí pueden ver ustedes el video, siempre regálenos su like, su comentario y gracias por estar siempre ahí presente para ver nuestros videos que el Señor me los bendiga grandemente donde quiera que estén los queremos mucho, los amamos desde acá desde nuestra casita acá en el Jabalí Escuintla, Guatemala bendiciones para todos donde quiera que estén Buenas tardes amigos los que van a ver este video estamos grabando un nuevo video para el canal de Mi Tierra Querida vamos a visitar a ver a Domingo un nuevo caso que nos comentaron y vamos ahorita de visitar a su casa a visitarlo verdad es un anciano que no tiene ni familia, ni hermanos, ni sobrinos, nada por él y nos avisaron de este caso que él está enfermo verdad que el pie de él se le está pudriendo y vamos a entrar ahorita a su casa A ver si hay alguna persona que nos haga el favor de explicar, ¿verdad? Porque la dificultad que tiene es que le cuesta hablar. Buenas tardes. Permiso. Pase. Buenas tardes. Venimos a ver a domingo. Y a ver cómo está. Y hay una persona, ¿verdad? Que nos va a hacer el favor de explicar cómo está. Ya que aquí no contamos con energía eléctrica. Y vamos a preguntar a esta señora, ¿verdad? Que es un vecino de él. A ver qué nos explica, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Cuál es la necesidad del domingo? ¿Qué tiene necesidad para él? Yo quiero que que él se ayude. Es que bien grave está. No aguanto a mirarnos. Yo también soy viuda con mis hijos, pero él me da lastima. Ni un por él, nada. Ni un pequeño ayudo está dando. Y quiero yo que que para su pie, para... Se le está pudriendo al pie, ¿verdad? Está pudriendo, está pudriendo, pues. Bueno, amigos, mire, le vamos a mostrar del pie del ancianito, ¿verdad? Pareciera como que fuera cangrena que tuviera, ¿verdad? Eso. Sí, hay mucha necesidad, ¿verdad? Que ustedes nos apoyen para su ayuda y para que podamos llevarlo a un médico, ¿verdad? Y que nos diga qué es lo que tiene, porque sí está grave el viejito y no hay nadie por él. Y hay días que come, hay días que no. Hay días que come el anciano y hay días que no, porque él no tiene familia, ¿verdad? Y lo que estamos pidiendo en esta hora, ¿verdad? Que le tocamos la puerta de sus corazones para que nos apoyen con él y que nos pueden mandar una ayuda para llevarlo a un médico y que le hagan un chequeo el ancianito, porque está muy grave la situación de él, ¿verdad? Y como él no puede hablar, ¿verdad? Podemos pedir un favor a su vecino que nos hiciera un favor de explicar, pero como son unos par de ancianitos que sí les cuesta un poco manejar el español, ¿verdad? Y que si ustedes pudieran ver, ¿verdad?, el espacio donde él vive, ¿verdad?, su casita, cuando hay tiempo de lluvia, le entra agua y la casita ya apenas está hecho de bambú, ¿verdad?, un material que no es seguro, ¿verdad?, con el agua y no tiene ni energía eléctrica, ¿verdad?, ni cocina para cocinar, no tiene dónde, ¿verdad?, el ancianito y podemos grabar este video, ¿verdad?, para tocar la puerta de sus corazones a todos los suscriptores que van a ver este video y que nos pueden apoyar con un domingo aquí acá, ¿verdad? Y el ancianito ya tiene 76 años y él ya no puede trabajar para, digamos, que pueda el sustento diario, ya no hay nadie por él, lo está ahí, por eso estamos grabando este pequeño video para los amigos que van a ver este video. Muchas gracias y que Dios le toque sus corazones y hasta el próximo video y nos despedimos con ustedes, ¿verdad?